Y en este duelo eliminatorio suramericano entre Ecuador y Colombia en la altura de Quito ha sido más veces las que ha ganado el conjunto local. Acá les contamos el resumen en las estadísticas de este choque Sudamérica. La historia de choques en Quito entre Ecuador y Colombia benefician a los locales. Se han medido en nueve oportunidades. La selección de Ecuador ganó tres encuentros, Colombia dos y se suman cuatro empates. Con un total de seis goles para los dueños de casa y cinco para la visita. Tres veces han terminado en resultado por 0-0. El primer triunfo para Ecuador en casa fue en la eliminatoria de 1966 donde venció 2-0 a los cafeteros. El segundo en la eliminatoria de Alemania 2006 se impusieron 2-1. Y la tercera victoria en Quito fue en la eliminatoria 2014 1-0 vencieron a Colombia. Las dos victorias de la selección Colombia visitando a Ecuador fueron rumbo a Francia 98 donde ganó 1-0 con gol de Faustino Astrilla. Y camino a Rusia 2018 la selección venció 2-0 con anotaciones de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. Los empates se dieron en las eliminatorias de 1974, 1990, 2002 y 2010. Por la clasificación al mundial las dos selecciones se han enfrentado en 17 oportunidades. Colombia ha conseguido siete triunfos, Ecuador cuatro con un saldo de seis empates.